Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Vengo a presentaros hoy un Bower & Wilkins, el P5, que es uno de los auriculares de esta marca británica. Bower & Wilkins es una de esas marcas que es muy conocida sobre todo en los sectores más lujosos por su buena calidad. Es unas marcas muy conocidas porque cuidan también el diseño. Ya lo podemos ver que tiene un unboxing que es totalmente... bueno, un unboxing no, una caja que es distinta a lo que sirve a todo esto de los auriculares. Vemos dos imágenes del auricular en el que además vemos que se puede quitar la almohadilla, aquí con su descripción y un pequeño comentario acerca de lo que es. Entonces os voy a presentar el unboxing del Bower & Wilkins P5. Como bien dice en la caja, el Bower & Wilkins P5 es un auricular on-ear, que es el que tenemos aquí mismo. Como os estaba comentando, Bower & Wilkins se preocupa mucho de la estética. Ya vemos que este es un auricular con una forma, un diseño un poco más curioso y distinto a los demás. Lo tenemos aquí. Vemos que las almohadillas y el orificio, mejor dicho, donde se apoya el oído, las cápsulas, tienen un tamaño bastante diminuto porque, como digo, es un auricular on-ear. Pero esto lo veremos después. También mencionar un poco los accesorios que contiene. Como vemos, ya hemos quitado la parte superior y ya vemos algo que es muy distinto al resto de marcas. Y es que tenemos aquí una funda de transporte que prácticamente parece un bolso, donde tenemos aquí el logo de Bower & Wilkins. Y en su interior vemos que podemos introducir los auriculares totalmente protegidos y nos incluye varias cosas. Un manual de instrucciones con los auriculares y sus especificaciones. El cable para el auricular, que este, además, es el cable que incluye micrófono y control remoto, que es el que utilizaremos con nuestro iPhone o Android. Y luego, otro cable para los auriculares, que este no tiene ni micrófono ni control remoto. Entonces, podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Como habréis podido observar, el cable se puede desconectar de los auriculares. Esto ya sabéis que siempre es una ventaja porque, si se nos estropea, no habrá problema en recuperar otros. Curiosidades del Bower & Wilkins P5. Antes de ver, que ya hemos visto el tema del unboxing, es que el diseño y la calidad de fabricación que tienen es excelente. La diadema está hecha en piel. Piel que diría que es auténtica, muy mullida. El resto del auricular es aluminio, a pesar de estas formas... Bueno, a pesar. Ya vemos aquí que tiene, lo que os comentaba, un diseño muy exótico, muy especial, muy distinto al resto de los auriculares, con copas que son giratorias, rotacionales, también se puede decir. Está excelentemente rematado y cosido. Es decir, por temas de calidad, ya sabemos que la marca Bower & Wilkins no nos va a defraudar. Esto es una de sus características principales. El cuero, como os decía, es de calidad y la verdad es que simplemente tener estos auriculares nos da una imagen muy premium y muy elegante. Bien, lo que os estaba diciendo. El cable es desconectable. Como veis, no está. Y es que, al igual que los Ifman Edition S, podemos ver que las almohadillas son imantadas. Se pueden juntar junto a la copa del oído por medio de su sistema de imanes. Esto, de nuevo, es otra ventaja porque nos permite que, si se les estropea o algo, la almohadilla se desgasta o lo que sea, hay que cambiarla y ya está. Y como vemos, aquí es donde iría el auricular. Todo lo que tenemos que hacer sería levantar aquí la solapa, conectarlo y ya tendríamos los Bower & Wilkins con su cable. Luego simplemente tenemos que conectarla y imantar la almohadilla y ya está. Como os decía, almohadillas que se pueden intercambiar, cable reemplazable, eso son siempre unas ventajas excelentes. Luego tenemos pues los típicos, las típicas señales de cuál es el auricular que se pone en cada oído, con la marca en la copa. Hay que decir que es un auricular que en comodidad es bastante normal, no es el más cómodo que he probado, entonces en largas escuchas puede que nos fatiga un poco. También esto se podría decir que es bastante estándar en los auriculares on-air por el tema de que la copa es más pequeña. Lo que sí que es, es muy ligero y fácil de llevar, entonces se podría considerar prácticamente un auricular portable. ¿Cómo es el sonido del Bower & Wilkins P5? Lo primero que hay decir es un auricular muy enfocado a los graves, es un auricular bajista, al igual que por ejemplo podían ser los subemoda. Los medios están un poco atrasados y el agudo es relajado. También hay que decir que el auricular es cerrado, ya sabéis que cuando tenemos esto opaco significa que no nos van a afectar los sonidos del exterior ni a nosotros vamos a molestar a los demás. Y en general para comprar este auricular hay bastantes dificultades porque está en un segmento de precio que no hay muchos equivalentes. Entonces el más similar que he podido encontrar sería el Sonus Faber Prima, que también hay que decir que cuesta prácticamente un 70% más. Pero bueno, para que os hagáis una idea, recordaría al Sonus Faber Prima en cuanto a imagen. De todas formas, lo que os he dicho, son muy distintos en cuanto a precios y que el Sonus Faber Prima es over-ear mientras que el Bower & Wilkins P5 es on-ear. ¿A quién recomendaría el Bower & Wilkins P5? Sobre todo, sobre todo sería para alguien a quien le guste la calidad de materiales porque, como os he mencionado, es una imagen muy elegante al estilo Sonus Faber Prima. Entonces quien cuide su estética de una forma muy seria y elegante le recomendaría este auricular. En cuanto a música, lo recomendaría con los estilos de electrónica, pop y rock. Siempre que sean cosas animadas. Cualquier cosa relajada ya sabéis que no va a ser una buena combinación. Ya sabéis que lo tenemos disponible en nuestra tienda en Valencia en zococity.es, disponible para envío inmediato. Si tenéis cualquier duda o consulta, por favor, a pie de vídeo, dadle al like. Muchas gracias y hasta la próxima.